La memoria. Solo pido a Dios que me dé memoria. Ella es Monse Fontané. Hace más de 50 años fundó un restaurante que, liderado por sus hijos, llegó a convertirse en uno de los mejores del mundo. Por sus manos han pasado cientos de platos, sabores e ingredientes que hoy se han extinguido. BBVA presenta... Sembrando el futuro. Durante los últimos 100 años hemos acabado con más del 75% de las semillas del planeta. Un peligro no solo para la biodiversidad, sino también para nuestra propia forma de vida. Por eso, un banco como BBVA, comprometido con la sostenibilidad, se embarcó junto con sus embajadores, los hermanos Roca, en un proyecto para recuperar no solo la memoria gastronómica de una madre, sino también la del planeta. Y algunos de los ingredientes de los que ella nos habla no están. Se han extinguido. La novedad de cocinar algo que se nos va. Sembrando el futuro es el primer menú creado a partir de alimentos extintos. Un viaje por la recuperación de la biodiversidad de 18 meses. Tres continentes, 10 bancos de semillas y más de 50 cocineros y organizaciones que nos permitieron volver a recuperar ingredientes y sabores perdidos. Un movimiento global de gastronomía sostenible lanzado a través de un documental, un plan de contenidos y una experiencia con cocineros de todo el mundo, que generó un compromiso en la gastronomía por cocinar productos en extinción como forma de preservarlos. Un reportaje de los hermanos Roca a ver un banco de semillas. En colaboración con el BBVA. Preocupada por los efectos que puede tener la extinción de algunos alimentos. Una idea que nació en los fogones de una familia inspiró un proyecto tan grande que fue presentado en la cumbre de la FAO, reconociendo el valor de BBVA y los hermanos Roca para inspirar un futuro más sostenible. ¿Cuál feía que lo manjabas? ¿Qué estas patatas? Mando de Dios. 60 años. 80.